John Alexander Dowie, el apóstol de la sanidad, nació en el lecho de un hogar cristiano el 25 de mayo de 1847 en Edimburgo, a los 6 años Dowie leyó la Biblia de principio a fin y a la edad de 7 recibió su llamado al ministerio, pero no sabía cómo responder, a los 21 años decide responder al llamado de Dios empezando a estudiar para prepararse, era un hombre con una sed extraordinaria por la palabra de Dios, Dowie empezó a formar cruzadas y a viajar por todo el mundo donde ocurrieron tantas sanidades que el lugar donde él oraba se llenó de muletas, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas que dejaban los enfermos cuando recibían su milagro, Dowie fue perseguido por los medios de comunicación recibiendo cualquier cantidad de improperios como falso profeta e impostor, lo llamaron persona no deseable en Chicago, pero esto no lo detuvo y ministraba donde sentía el llamado para ir, uno de los milagros más impresionantes fue el de una mujer que estaba muriendo con tumores fibroides, que para él era la prueba de si Chicago era o no la ciudad donde debía establecerse, el cuerpo de aquella mujer tenía tumores del tamaño de un coco, pero fue sanada y ahora los periódicos hablaban de este milagro, otro de sus milagros fue cuando llegó a California, el estado estaba pasando por una gran sequía, no había llovido en ocho meses, él oró pidiendo lluvia y al final del culto antes de que la multitud saliera la lluvia caía torrencialmente, él predicaba a miles de personas cada semana, habían tantas sanidades en su iglesia que doctores lo demandaron por hacer prácticas médicas sin una licencia y en un punto de su vida, Dowie iba a la cárcel casi todos los días por seguir haciendo milagros, todo esto por su obediencia al Espíritu Santo, John Alexander Dowie influenció y sigue influenciando a miles de hombres de Dios, tú puedes ser el próximo.